Nueva pole position para Otto Fritzler. Bueno Otto, felicitaciones antes que nada. Contanos, ¿dónde crees que va muy firme el auto para quedarte con tu segunda pole position consecutiva? Buenas tardes para todos. La verdad que muy contento, ya la tercera pole consecutiva. Así que nada, da las claras el trabajo del equipo. El trabajo que venimos haciendo en conjunto. También el motor ha evolucionado mucho con Julián. Así que contento, muy contento. Respecto a la carrera pasada, se lo notó con varias tendencias más. Pero bueno, no me puedo quejar, la verdad que tenemos la pole. Y bueno, lógicamente hay que trabajar porque quedé casi empatado con Iribarne. Y hay 5 o 6 autos que están a pocas décimas. Así que vamos a tener que trabajar para evolucionar. Porque si te quedas tranquilo, te llevarán a la otra. Se viene una alargada áspera, ¿no? Con un rival durísimo como Facu Chapur. Sí, ya tuvimos una alargada en Concordia, peleando la carrera. Ahora nos toca pelear la serie. Así que nada, esperemos que no sea friccionada. Porque es lo que no nos conviene ninguno de los dos, ni les gustan los camisarios. Así que nada, intentaremos mantener la posición. Y si se puede escaparme y hacer una serie rápido. Lo mejor, Oto. Gracias.